Carmona 8 de la mañana Segunda etapa de la vuelta A Carmona Ayer fue etapa contrarreloj Y hoy venimos aquí a grabar Cosillas Con el amigo Paco A ver si no se marca otra Sherry Y llega a meta en condiciones Así que Vamos Llevo el equipo muy ligerito Llevo la XT4 con el 35mm que equivale a un 50 Y el 7 Artisan El 12mm que equivale a un 18mm Voy muy 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 sencillo Voy a grabar además con la camerita esta Y aparte por lo que se puede hacer Traigo también el El dron, el mini Para grabar Cosillas, para grabar parte del recorrido Que eso siempre Queda un poquito épico Así que nada, vamos a Vamos a la salida A ver que grabamos por ahí ¡Gracias! Para que luego digan Que los fotógrafos es nada más que apretan un botoncito y poco más Me senta una amiguita aquí Para terminar de explicaros un par de cositas Porque vengo subiendo Todo, todo el repechito Que han subido ahora mismo El pelotón ciclista Y tengo una amiguita Es lo más Lo que os estaba diciendo antes El vídeo este no es un vídeo oficial Es un vídeo que estoy haciendo con Paco Para que él tenga unos cuantos recursos más Yo después monto un pequeño vídeo también De la carrera Así que me he venido con esa cierta relajación Esa cierta libertad De poder hacer un poco lo que quiera La salida ha sido desde allí arriba Desde Carmona Se han ido ya para el pueblo Han dado una vuelta no sé por dónde Y después aquí a las afueras del pueblo Dirección Puerta de Córdoba La subidita esta Si alguno conocéis Carmona Así que me he venido con la XT4 Vale, me he venido ligerito Me he venido con el 35mm F2 Y con el Artisan Con el 7 Artisan 12mm Que equivale a un 18mm El 35mm este equivale a un 50mm Es decir, dos focales fijas Dos focales chiquititas Que me permitan ir ligero Para grabar recursos Para grabar 3-4 cositas Para lo que yo necesito Me va bien No hay necesidad de venir más cargado A la carrera esta de hoy Y lo estoy grabando todo en 4K ¿Por qué? Pues porque me ha apetecido Para después probar Para después probar recortes En fin, para hacer cosillas No por ninguna razón Porque después el vídeo A lo mejor incluso se acaba subiendo en Full HD Pero bueno, lo digo por probar Estoy grabando también más recursos Con el DJI Pocket Con el que estoy grabando ahora mismo esto Y me he traído el Mini El DJI Mini 2 ¿Por qué? Pues bueno, por si a lo mejor Se daba la circunstancia Y tenía la oportunidad de meterme en el pueblo Durante la carrera E intentar volarlo Pero es que ni siquiera me ha dado lugar O sea, directamente ha sellado la carrera Y me he venido para acá Y ya pues lo he volado aquí Aquí fuera He tenido suerte Porque al principio de la mañana Ha habido un banco de niebla Bastante chulo Muy fotogénico Y me la he jugado ahí volando el drone Digo me la he jugado porque Pues bueno La niebla Por si alguno no se acuerda Básicamente es agua Hago en suspensión Entonces el drone Bueno, hay que tener un poquito de cuidado Y precaución De que el agua Pues no lo estropee Ha habido un par de veces En las que estaba volando el drone Y evidentemente ahí El sensor de altitud no funciona igual Y de hecho estaba a 40 metros Le daba a bajar Y se creía que iba a aterrizar Entonces Hay que manejar un poco la situación bien Para que no haya ningún tipo de problema No lo ha habido Simplemente sabiendo que Manteniendo pulsado la palanquita hacia abajo Va a iniciar el modo de aterrizaje Hasta que no toque tierra No va a parar de aterrizar Entonces yo le he dado Controlando visualmente Que estaba el drone Sin cables Que hay aquí algunos cables de alta tensión Y nada He ido bajándolo Mientras que hace unas cuantas maniobras más Y en algún momento Pues si quiero cancelar Palanca arriba Y cancelo el aterrizaje O sea que Nada Nada de lo que Nada de lo que asustarse Estas situaciones muchas veces Que dan más miedo De lo que realmente es Así que ya está Voy a seguir dándome una vuelta Un poquito más Para ir por el pueblo A ver si pillo algo más Alguna cosita más Algún recurso más Y poco más Con lo que he grabado Yo creo que Paco tiene suficiente Y yo también tengo más que suficiente Así que Voy a beber un poquito de agua Me voy a echar algo en el cuerpo Y ya Hasta luego